Oye nena, ya nada es igual desde que tu te fuiste Pero aun no comprendo cual es la razón Me siento vacío en la soledad sin tenerte a mi lado Pero tengo que expresar cuantas faltas me haces Sin sentir tus besos y tus abrazos Nena te lo aseguro, que te extraño desde el día en que te fuiste Todo ha cambiado para mi, que mi mundo te llevaste su color Ahora mi corazón rompe de dolor, que grita preguntando donde estas A Dios yo le pido, restando que te cuide en tus brazos y te proteja Ya que las creencias del ser humano es impotente El único padre amoroso y todopoderoso Yo se erre, formando con tu nombre a una sola palabra Mil perdón te pido y adiós No supe entenderte, comprenderte y valorarte Por lo mucho que me amabas y no pudiste hallar y encontrar la manera mas precisa de decirme Creo que jamás me podré olvidarte por el momento que compartimos juntos Tu siempre fuiste la razón de mi existencia Fuiste la primera amor de mis sentimientos La que un día me dijo, mi cielo, mi nube El ángel, el regalito que Dios me mandó Es el destino que Dios forjó para mi De estar junto y siempre cuidarte Por el papel simple jugaba escrito Tu imagen y nuestros sentimientos compartimos Se han quedado grabados siempre en mi mente Brillaba como las estrellas Usas como una rosa Tu imagen reflejada al tocarte el alba Tu rostro me ilumina al verte sonreír Tus ojos me miraban con amor al decirte Cuanto te quiero mi niña No te miento mi reina Tu sentimiento con amor en un papel escrito Con tus letras me llenan de recuerdo al vacío Ahora comprendo De muchas cosas que sentía al decirte te amo El día menos pesado que casi llego al extremo Un dolor me mata por la noticia al instante El 40718 lágrimas caía Yo como sabría que pasaría Si apenas empieza nuestro amor de vida Todo lo que quería es amarte toda vida El efecto mariposa nos separa para siempre Crea una realidad al que no me pertenezco Te agradezco por todo lo que me enseñaste Y gracias por ser parte de mi historia Nena nunca pude agradecerte lo suficiente Pero lo tengo claro en presente Inspirado con amor para ti mis versos Dedicarte lo más hermoso detallado Hoy en adelante una nueva historia empieza Conocerte lo mejor que me ha pasado Una vez más Te doy gracias Tú bien sabes que tú baby Fuiste la mejor persona de mi vida Y siempre fuiste y siempre lo serás Te llevaré siempre en mi corazón Te amo baby Un dolor me No